¡Adiós! 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 No, sí, terminando no puedo dejar que pase una hora. Tengo que comer rápido porque también estás quemando y es donde más como también carbohidratos en la mañana. Oye, pero haciendo ejercicio así, en ayunas no sientes que se te baje el azúcar. No, porque tengo como la... O sea, cené y siento que tengo como esa comida todavía y agarro de la grasa. Y entonces empieza a jalar rápido. Pero yo voy bien rápido al gym. O sea, literal me levanto y me voy. Ok. La verdad que me cuesta de momento como zombie. Aquí... Oye, otra pregunta, perdóname. ¿Té de canela? ¿Por qué? Té de canela. Realmente cualquier tipo de té puede ser. El té de canela fue el que me pusieron. Tienen teína. No, también tienen teína y te levantan el cuerpo. Entonces lo que hace es que te dan también más energía. No, sin azúcar. Trato las azúcares, me encantan. La verdad, tengo un diente bien dulcero. Pero hay que elegir las batallas. Hay que elegir. ¿Quieres ver más o menos lo que hago en el final de ejercicio? Sí, sí. Venga, vamos. Buenos días. Son las 4.30 de la mañana. Está a 9 grados. Nos tocó buen clima, ¿verdad que sí? Sí. Todos los días. O sea, tú haces tanto fuerza como resistencia, cardio, haces pliométrico, haces funcionales. Es un entrenamiento muy vasto. Pero el día de hoy la fe ya empieza a las 4.30. A darle, chicos. No, no hay nadie, la verdad. ¡Eh! No, no hay nadie, la verdad. No hay nadie, la verdad. Did my time, took my chances Went the distance, now I'm back on my feet Just a man and his will to survive So many times, it happens too fast You trade your passion for glory Don't lose your grip on the dreams of the past You must fight just to keep them alive It's deep, I am a tiger It's the thrill of a fight Rising up to the challenge of our rival ¿Qué tal? Muy bien Oye, la verdad, esto es muy real Te levantas para ir a empujar coches a la calle Hacemos diferentes ejercicios para que también sea más entretenido Dinámico, no te enfades Yo me aburro Y este específicamente lo hace después de un tiempo Obviamente que ya llevas entrenando Él le pone neutro y pone el freno casi Y tú vas empujando Y él va más o menos midiéndote Y te hace correr Es como resistencia Resistencia y también ejercicios explosivos De momento que estás como tranquila Haciendo un peso y de momento sales corriendo Ayuda también a quemar grasa más rápido Como esos cambios de niveles de velocidad Hacen que quemes más Entonces él lo que quiere es que esté muy completa Se ve muy activo y se ve original, la verdad Y rapidísimo Los domingos y jueves hago box Porque la verdad me gusta y es un entrenamiento que sacas todo Y para los brazos, porque yo no sé ustedes Pero yo discuto mucho con mis brazos Como que ya acumulo mucha grasa ahí Es como parte de mi cuerpo que acumula grasa Y entonces pues con el box la verdad encontré una forma de que sea también interior Liberar todo Se libera esa energía y el estrés y todo Sí, yo creo que la clave también de hacer ejercicio Es buscar algo que a ti te funcione Porque de momento hay cosas de moda Y uno dice, ah, bueno, pues lo hago Pero si no te gusta, no lo vas a hacer Así que tienes que ponerte como un compromiso Y a las 4.30 me pongo un compromiso Y me levanto y lo hago con alguien Porque sé que la persona me está esperando Entonces yo digo, ya me está esperando No voy a decir, ay, qué ploguera No lo voy a dejar plantado porque él también se levantó Eso hace que a mí me motive ir al gimnasio ¿Y tú te cocinas? Con un amigo o así, ¿no? O sea, con un amigo, una amiga, una pareja Las amigos a veces también Que te duela Ingrita, hay que pagarle Para que te duela Ya le pagué, ya se levantó Ahí voy al gimnasio ¿Tú te cocinas? Yo sí ¿Sí? ¿A qué hora? Pues en mi casa Pues no sé, me levanto Yo llego muy temprano a mi casa La verdad me meto al sauna Y todo, si me da tiempo A un saunita que compré chiquito Y es bastante ecológico Porque ¿cuánta gasolina se ahorra empujando el auto hasta el gimnasio? Ay, no, no, tampoco Oye, pero ¿y qué comes? ¿Qué comes, acto? Pues mira, trato de comer carbohidratos bastante en la mañana Porque la gente piensa de momento que eliminar algo de la cadena alimenticia es bueno Yo creo que todo te hace bien Todo tiene un propósito, la verdad Tratar de comer en la mañana Pero también escoges qué tipo de carbohidratos, ¿no? Tratas de comer más ¿Hoy qué desayunaste? Hoy desayuné quesadillas Fíjate, quesadillas, pero... ¿Cuántas? Polé, tres Pero cuatro de nopal es una de harina Entonces agarras la tortilla de nopal Te haces buenas cuatro quesadillas También con frutas En la mañana sí me desayuno súper bien Queso panela Queso panela Hasta coaxaca también Yo he visto que comes huevo cocido De repente huevo duro Me tocó, o sea, trate las proteínas Yo sí sigo mi dieta Trato de lo más posible Y trato de no engañarme en la semana con los dulces Porque yo soy muy dulcera Pero ya si el fin de semana me doy mi gustito Y el cuerpo te lo pide Y de cena, ¿qué estás cenando, por ejemplo, un día? Pues puedo cenar una carnecita Un pollito con ensalada Muchas verduras Que a mí me cuestan las verduras Aprendí porque creo que también de momento decimos Ay, la dieta Porque no sabemos realmente qué comer O sea, no sabemos cómo variedad De un ceviche de vegetales Queda súper rico Y sabe igual que si tuviera pescado Exactamente, sabe exactamente igual Y como que engañas ahí tantito Ah, están las hamburguesas de quinoa Por lo menos me toca hamburguesa de quinoa Que también es súper rico Y con tu pancito ¿De la cena con el pan? Con el bollo de hamburguesa y todo? No, bueno, con el pan Yo lo uso de grano También hay unos ciertos panes Que hay que buscarlos Que son mejores que otros de momento Entonces los buscas Pero importante también saber La actividad que haces en el día Física Porque de momento dices Ay, bueno, no hago ejercicio Voy a comer igual que como hice ejercicio en el día Yo sé que el fin de semana también Tengo que cuidar lo que como En sentido de cantidad Porque no estoy tan activa Descanso Entonces pues no estoy quemando tanta caloría Entonces ahí sí Las colaciones y todas esas cositas ¿Cuántas veces a la semana entrenas? Yo cinco Pero la verdad En diciembre sí Me aproveché Y no hice casi nada Oye, Vane Yo también Sabes que hice la dieta con Natalia Natalia Faria Y uno de los tips que da Natalia Que yo creo que lo vas a compartir conmigo Es que si tú quieres bajar En la cantidad de grasa del cuerpo Es importantísimo Que si hagas las cinco o las seis comidas Que te indique tu nutriólogo Claro Que eso ayuda Que el cuerpo esté trabajando Que tu metabolismo esté No acelerado de una manera mal Sino que esté bien, óptimo Y entonces vas a bajar mucho más rápido La cantidad de grasa Además yo, todo el mundo me ve así como flaquita Pero tenía un porcentaje de grasa súper alto Ya bajé seis por ciento de grasa La verdad que para mí fue mucho Y aumenté un punto de músculo Que también es muy difícil hacer músculo Entonces yo me siento que voy por buen camino Vas Se ve Se siente Mi Iván está presente Vamos a leer los tweaks A ver cómo ustedes dicen adiós lonja Hashtag adiós lonja A ver si nos dan buenas ideas, eh Échalo, por favor Ahí va O no Ahí va Listo Lo veo